en Ciudad Emergente este fin de semana en la cobertura exclusiva y completa que va a ser Vortex allí en los bosques de Palermo y seguimos conociendo algunas de las otras cosas que vamos a estar presentando de la mano de Dani Jiménez. Gracias Nachito, bueno estamos otra vez acá en el living, no de desayuno porque la verdad que no estamos desayunando nada, pero igual tampoco es necesario por ahora con Hernán, con Adriel, parte de Sube y Baja Eléctrico. Bueno, buen día para ustedes. Buenos días. Estoy haciendo un tester con los artistas que nos acompañan, ¿cómo se vinculan con la mañana? Yo muy bien, soy bastante matutino por naturaleza. Yo no, la verdad que no tanto. Soy más nocturno, sí, aprovecho las horas de la noche y por ahí. Ok, voy a salir con él si no te molesta. Ok, que bueno nos vamos a llevar un poco mejor. Bueno chicos, primero gracias por pasar por acá. Segundo, bueno, felicitaciones por ser parte de la grilla. Habían estado en la Bienal, también estuve viendo. Son proyectos jóvenes también, tienen 5 o 6 años más o menos a esta parte. Y contar un poquitito también la idea, digo, de Bortelix siempre con los Ciudad Emergente fue, y desde que nace Bortelix, presentar artistas nuevos, sonidos nuevos, porque la verdad que hay un montón de otros sonidos que nos vienen acompañando hace muchísimos años y digo, está buenísimo que estén ahí, pero la verdad es que uno siempre mira hacia adelante y tira hacia adelante y quiere saber qué es lo que viene porque son los tiempos que cambian. Y hay gente que seguramente está bien y no los conoce todavía. Para que me cuenten un poquitito cómo es la historia de Sube y Baja, cómo llegan a brincar y cómo llegan, digo, a esta realidad consolidada que tienen hoy. Bueno, la historia no sería justo contarla sin mencionar al Chaper, Lautaro Citelli, que bueno, ahora está con el primo que es otro de los miembros. Están en una misión secreta ahora, así que no están en el país, porque cabe aclarar que nosotros nos vamos a presentar con dos reemplazos, que son Luasó y Facu Pesci, que nos van a estar acompañando. Y con Chapa nosotros teníamos un proyecto antes de Sube y Baja Eléctrico, que era una banda de rock progresivo, de art rock, hacíamos temas de siete minutos, yo tocaba la batería y él era frontman y vocalista. Y bueno, llegó un momento que nos queríamos expresar más por las nuevas corrientes que venían surgiendo, que llegaban desde otro planeta. Y bueno, se me acerca un día y dice, che, quiero hacer este proyecto que va más por el lado del hip hop y del rap. Nosotros tirábamos freestyle, escuchábamos bass, estábamos todo el día en esa. Y queríamos cambiar esa expresión de la banda que teníamos, como banda garage, garage, queríamos llevarlo al hip hop. Pero era como una movida más, en su cabeza, era como una movida más direccional. Yo tocaba la batería en ese momento, pero él me decía, quiero que rapees por ahí, viste. Y que por momentos toques la batería, porque en ese momento éramos él y yo y los chicos de la anterior banda, por ahí no representaban tanto el hip hop y el rap. Y bueno, en ese momento él tenía una visión clara que era el nombre y el núcleo narrativo atrás de eso, que es el Sube y Baja Eléctrico, de alguna manera es como esa construcción orgánica, digital, que se desprende de Daft Punk y un montón de cosas que ya existen, obviamente. Y bueno, después Hernán era profe de bata de chapa, Maxi, que es el violero, es el primo, y bueno, lo fuimos picheando. Y por último vino Luchi, que es nuestro bajista, que es el profe reemplazo de nuestro primer bajista, que es Juaco Cross, que ya no está más porque se mudó con la novia. Una cuestión de conexiones, digo, en el medio. Claro, exactamente. Fuimos siempre toda gente muy cercana que sintió ese flow, ese núcleo, ese corazón sonoro que Chapa vio, viste, que dijo, che, quiero hacer esto con estas personas y creo que Sube y Baja Eléctrico hoy en día se construye un poco de todas esas cabezas que somos todos. Bueno, ahora igual, antes de irnos, vamos a ver y escuchar un tema de los chicos, que es Prenderte. Yo estuve escuchando, estuve viendo, además lo charlaba con Mandarina Project, que estuvieron hace un ratito acá también, que van a estar presentándose el viernes, como uno ya es casi imposible que no piense en una obra sin pensar en algo audiovisual, por ejemplo. Creo que se trabaja muy bien a día de hoy, por ahí en los 80, 90, era más complicado. Digo, por la calidad de los videos, de hecho uno ve videos de los 90 hoy y es una pena de que no tenga esa fidelidad. Yo creo que del 2000 para acá, cualquier cosa audiovisual que se haga ya va a tener un piso súper lindo. Ustedes, digo, lo laburan muy bien. Y otra cosa que me encontré, que me pareció interesante, que es esta cuestión disruptiva de que entre un rap a veces, pero sobre una canción que viene con otro tipo de base. Por ahí no viene como una base clásica del hip hop, sino que por ahí la canción viene como una canción de rock pop y en un momento está esa intervención y después salen y van hacia otro lugar. Pero son como colores distintos, digo, no es algo que se hace predecible al oído. Sí, sí. Digo, supongo que búsqueda tiene que ver con identidad, eso también, trabajarlo de esa manera. Es como que ingresa y sale, ¿no? No te vas a encontrar con una canción entera de hip hop. Sí, y es algo que como que vino sucediendo en un principio, creo que de alguna manera medio accidentada, ¿no? Como que en la banda somos varios, producimos, varios componemos, todos somos músicos, entonces aportamos muchas ideas y de repente termina siendo una amalgama de distintas influencias por ahí. En una canción uno produce el beat y después, bueno, te dejo una parte para rapear y después Maxi es cantante, entonces buscamos como que se amalgame todo y que haya espacio como para que esté el estilo de cada uno también. Y bueno, termina siendo esta creación como de distintas influencias que ahora de hecho estamos haciendo un disco de todo este año, estuvimos trabajando en un disco que tiene como 11 canciones y fue la búsqueda más de empezar a plantearnoslo, che, queremos hacer un tema así como que sea medio pop y entre un rap, como si fuera un feat, o hacemos un tema full de hip hop, después un tema más pop, viste, como que la búsqueda está siendo un poco más orientada. Ahora, ¿cómo llevan esa dicotomía? Me parece interesante, digo, viéndolo desde afuera, y aparte porque no soy joven, entonces lo puedo analizar desde otro lugar, que es tener tiempo para hacer un disco de 11 temas, ponele, sin apuro, digo, creo que nadie los corre, digo, no hay una compañía detrás. Nosotros nos corremos, digo. Claro, por eso. Esa era la parte de la dicotomía. Está la otra de ustedes, que digo, y yo lo noto, digo, haciendo notas, digo, ya hace muchísimos años, pero digo, más que nada los últimos 5 o 7 años con artistas muy jóvenes, donde hay una ansiedad que cuesta manejar, no por el hecho de llegar a algún lugar, sino por el hecho de hacer, no por el hecho de, hagamos porque tenemos que tocar en tal lugar, no, hagamos porque somos jóvenes y queremos hacer todo el tiempo, y por ahí noto a veces que, digo, por ahí lo que tienen 22, 23, digo, está buenísimo que se tomen ese tiempo de laburar un año en un disco, pero entiendo la ansiedad de ser joven y querer hacer cosas también. Tienen, ¿no? ¿Les pasa o atraviesan eso también? Yo lo que veo mucho en artistas más o menos de mi edad y de ese rango que a veces se nos acercan y nos preguntan, que les pasa mucho eso, porque cae en lo que yo creo, que es como en la obra que te representa, es como producís algo y de repente te ves ahí y es tu espejo, porque lo estás produciendo en ese momento. Y obviamente no estamos, no lo tengo ni que decir, pero no estamos en el mejor momento para estar dedicándose a cuestiones como el arte a nivel económico, ¿viste? Porque obviamente también la gente tiene que comer y el tener el tiempo de estar también tranqui para hacer un álbum de 11 temas es un montón, es un privilegio que está buenísimo. Pero bueno, también sucede eso, vos por ahí producís el tema en 2018 y yo me miro a mí mismo en el 2018 y por ahí no soy yo. Y caen en esa, ¿viste? Que vos decís, yo quiero sacar lo que estoy haciendo ahora, porque lo que estoy haciendo ahora es lo que me representa y quiero que mi público, mi gente, esté consumiendo eso ahora, como yo. Y yo creo que eso, por ahí me equivoco, ¿no? Es un análisis general imposible de clavar, pero siento que va un poco por ese lado esa ansiedad que describís, que yo también la veo. Y yo creo que al verla también un poco nos zafamos de esa. Y algo que nos pasó en el proceso creativo, que por ahí le puede servir a la gente que está mirando, es que nosotros, lo primero que nacía, lo sacábamos, ¿viste? Por ahí, no de misma ansiedad, pero de pensar que ese es el proceso creativo correcto en cualquier cosa, nosotros, la música. Entonces por ahí decíamos, che, tengo este instrumental, bueno, va este rap, bueno, va esta canción, bueno, lo sacamos la semana que viene, ¿me entendés? Y por ahí, pasan dos meses y decís, che, no me gustó como estaba mezclado. Y bueno, aprendimos de vernos. Llegar a estos niveles también requiere un montón de autoanálisis, de chocar y de saber mermar, ¿viste? Todas esas perezas que están fuera de lo que podés controlar, sobre todo en una banda, como dijo Hernán, donde somos cinco productores, ¿viste? No es que uno de repente está en el timón y todos decimos, dale, yo toco eso. Todos queremos opinar y queremos que todos opinen. Menos mal que con cinco productores no hacen rock progresivo, porque si no tendrían tres años para hacer cuatro canciones, claro. Ahora, en cuanto a un poquitito lo que decías recién de presentar la obra y darle la obra, digo, el tiempo que requiere, digo, para que uno se quede tranquilo que estuvo sobre la obra todo el tiempo que quiso. Si bien se dice que las obras se abandonan y no se terminan, etc. Total, yo lo veo todo el tiempo. Lo toman, la obra puede ser una canción que salga con un video o necesariamente es un álbum. Porque la verdad, yo digo, me puse a buscar cosas de ustedes para ver y escuchar, ¿no? Y obviamente, voy a los videos primero. Yo porque, yo necesito ver, en mi caso, ver si son dos, si son cinco, si trabajan en blanco y negro, si trabajan color, si trabajan super ocho, si no aparecen en los videos, yo lo necesito. Esto me da una pintura más complementaria que escuchar nada más la canción. Y después es probable que vaya hacia ahí. Pero a lo primero que voy es a las canciones que están en YouTube, en mi caso. ¿Eso lo piensan con una obra en sí misma también? El que sea una canción con un video que puede estar dentro de un disco o no. Sí, sí, o sea, nuestro recorrido hasta este momento fue orientado más, un poco, hacia obras más cortas o quizás videos. Y recién nos estamos dando el lujo de hacer un disco completo después de seis años de recorrido juntos. ¿Es el primero completo? Sí, sí. Porque el mundo un poco te lo requiere, ¿viste? Presentarte así más con una portada de YouTube. De hecho, la obra, nuestra gran obra del año pasado fue una live session que nos costó bastante producir y fueron cinco temas interpretados en vivo como veníamos haciendo el show todo el último año. Y nos parecía ponerle en ese momento, era más importante hacer esa live session que otro disco porque así podíamos mostrarle al mundo lo que veníamos haciendo que era como más el show en vivo. Y girás alrededor de eso también. Es como un objeto promocional también, de alguna manera. Sí, sí. Y bueno, y nos encanta. Este año hicimos otro videoclip también de un tema nuevo que se llama Dancing. Y los videos, o sea, todo también desde lo artístico, la narrativa, lo visual, lo estético es algo que nos interpela bastante y nos gusta. Trabajamos con equipos regrosos de personas. Y quiero aclarar también que, digo, somos personas, por ejemplo, Chapa y yo también proponemos desde, digamos, la confección de una frase, como el plano audiovisual, ¿me entiendes? Que también hay muchos artistas de los 70, de los 80 que te hacían un tema y se les prendía la peli en la mente, ¿viste? Entonces vos podés ver lo que escuchás. Yo creo que una canción, un single, aunque no salga como video, ¿viste? Tenemos esa proyección de obra en nuestra cabeza, aunque no tengamos los recursos o lo que sea. En el sonido nos inventamos una peli, una historia, algo que pasa y lo vemos. Es que siempre funcionó así, la verdad. Y digo, es distinto cuando a veces uno dice, bueno, un disco entero, sea de cualquier banda, ¿cómo lo escucho? Si un mensaje de WhatsApp de tres minutos me parece muy largo, ¿cómo? Y la verdad es que para el músico es hermoso hacer un grupo de 10, 11 canciones. El tema es del que escucha, no del que hace. Para el que hace, la verdad, digo, te marca el momento. Ese año, qué sé yo, las canciones tienen un concepto, un concepto estético, a veces sonoro, pero sí que es distinto para el que escucha que para el que lo hace. Para el que lo hace es hermoso, digo, hacer un grupo de 10 canciones juntas, más allá de un tema que también está buenísimo. Pero digo, es un proyecto de por ahí seis meses, siete meses, que hizo que te veas todos los días, que trabajes, que te abra la cabeza. Es distinto también. Claro, equivaldría. No solo por el hecho del álbum. El momento es tremendo. Y siento también que lo hemos dicho, lo más fructífero del álbum va a terminar siendo haberlo hecho. Claro. Ya nos rescatamos que estamos más pillos en un montón de áreas, ¿viste? Y te permite profundizar mucho más en un concepto. Quizás como en un EP vas como a cierta profundidad, pero en un álbum podés como realmente plasmar mucho más de la peli, ¿viste? Es como un largometraje en comparación a un corto, ¿viste? Y podés llegar a eso, a plasmar. Toda una variedad de estilos diferentes, desde lo musical, ¿viste? Desde lo lírico, desde el personaje. La estética sonora. La estética sonora. O sea, en sí es una obra mucho más rica y sí, o sea, hoy en día pasa todo mucho por las playlists, pero realmente como que estamos haciendo una apuesta a la gente que le gusta escuchar un disco y vivirlo al disco, ¿viste? Como una obra conceptual. Sí, yo creo que sigue siendo, para mí, una experiencia invaluable en el punto de, no sé, cuando tengan el disco, para llegar al tema 7, pasaste 6 antes. Y esos 6 te fueron preparando emocionalmente para que ese tema 7 esté en ese lugar. Digo, hay una experiencia previa, hay una vivencia tuya escuchando eso en cuanto a climas, atmósfera, para que el tema 4 tenga un valor particular, porque hay 3 anteriores que te prepararon para esa canción. Yo creo que gran parte de, me parece, la riqueza del valor de un álbum todavía sigue residiendo ahí. Chicos, primero, muchísimas gracias por haber pasado por acá. Muchas gracias. Y recuérdenme que están tocando el viernes, vamos a estar ahí nosotros con Vorterix para que digan a qué hora y en qué escenario. Buenísimo. Bueno, vamos a estar tocando en el escenario yendo, 18 horas el día viernes 6. Así que vénganse, con toda, gratis, ciudad emergente. Bueno, día de inauguración el viernes, ahí atrás de los bosques de Palermo, va a estar lindo el clima, así que nada, es todo ganancia y una gran chance para que se encuentren con Subibaja Eléctrico. Redes sociales, lo último, para que los puedan seguir. Subibaja.eléctrico en Instagram. Y en Spotify estamos, todas las plataformas digitales. YouTube, tenemos una live session, filmada en Aedo, La Casona, Yaro para el Lechu. Así que... Sí, que está muy buena, yo la voy a hacer. Así que háganlo. Gracias a los dos. Gracias. Daniel Hernán, parte de Subibaja Eléctrico, más temprano estuvimos con Mandarina Project, bandas que van a estar en Ciudad Emergente este viernes, sábado y domingo, obviamente donde también va a estar Vortex.com. Nosotros nos vamos, nos despedimos, mañana regresamos con la conducción de Nacho Corral para hacer, una vez más, maldición, va a ser un día hermoso.